Bueno, los incendios forestales vienen preocupando mucho en los últimos días, lo hemos visto constantemente a través de las imágenes de la televisión y a través de las informaciones que hemos dado a través de la radio y que han ocurrido en 11 regiones del país y hasta ayer se sabía que todavía el problema subsistía en cuatro. Estamos con la ingeniera María Manta Nolasco, ingeniera forestal especialista en este tema. Ingeniera Manta, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Preocupante, ¿no? Preocupante lo de estos incendios que vienen afectando, bueno, ahora solamente cuatro regiones, pero las consecuencias son terribles. Así es, ¿no? Entonces, esto no se evidencia, pues este problema se ha hecho crónico, ya era desde 1973 que existen registros, ¿no? Escritos, pero evidentemente era mucho más y la Universidad Nacional Agraria La Molina, ¿no? Ha hecho notar esto ya desde junio, no sé, junio básicamente porque empezaba la época de incendios y pues nos encuentra tarde, ¿no? Con la reacción porque para no llegar a esta situación de desastre que tenemos actualmente pudimos haber hecho muchas más cosas en lo que es la prospectiva, la gestión correctiva del problema. Claro, para muchos, los citadinos, los que viven en ciudades a veces dicen, pero ¿cómo se produce esto? De la noche a la mañana se prende solito. Habría que señalar cómo es que se inician estos incendios, ¿no? Sí, realmente nuestros estudios nos evidencian que el 95% de los incendios forestales en el país son por causa humana, principalmente la actividad ganadera y agrícola. Sin embargo, el problema que tenemos ahora con el cambio de clima que vive el país hace pues que ya no existan lluvias. No hay lluvia, no hay agua. Y por lo tanto el fuego, digamos, ya no se apaga por la lluvia. Y lo otro es que la vegetación está tan seca porque venimos de una sequía, ¿no? Y entonces aunado a los fuertes vientos hace pues que prenda de una manera, digamos, rápida y con la pendiente además que tiene toda la parte de la sierra central del país hace pues esta propagación y este comportamiento del fuego tan catastrófico, ¿no? Claro. Ingeniera Manta, se comenzó con 11 regiones. Bueno, no es que se comenzó, fue avanzando hasta llegar a 11 regiones. Ahora se tiene información que solamente hay cuatro. ¿Qué más información tienen ustedes? Bueno, realmente eso es lo que se registra. Pero en Apurímac, por ejemplo, la semana pasada ha habido 17 incendios. En Puno también tenemos incendios. Es decir que este problema, ¿no? Se ha exacerbado por el cambio de clima. Y bueno, pues estamos ahora con esta situación. Afortunadamente algunos están controlando las principales de las áreas naturales protegidas, ¿no? Pero no tenemos, digamos, todo un protocolo, un programa de cómo enfrentar este problema. En toda su integridad, no solamente en la parte de la emergencia, de la parte reactiva, ¿no? Si no previamente todo lo que significa la educación, las labores previas, la preparación para la época de incendios forestales en el país. Fíjese que la época, en los años 2000, eran de junio a octubre. Y luego ya en el 2014 ya hemos encontrado que realmente está todo el año ocurriendo incendios forestales. Por esta alteración del clima, sin duda, la falta de lluvias, ausencia de agua. Claro, son factores preponderantes, pero también hay factores, digamos, estructurales. Por ejemplo, el aumento de las cosechas, ¿no? Dado la irrigación que existe, entonces ya los agricultores hacen dos cosechas al año. Las demandas del mercado nacional e internacional que nos obliga a cambiar bosques por agricultura o pastos. Entonces los campesinos tratan de suplir, ¿no? O de estar, digamos, con este mercado. Y está ausente la, digamos, la prevención o el manejo del fuego, el manejo adecuado del fuego. Ellos no saben cómo reducir esos residuos agropecuarios sin usar el fuego. Y sin embargo, hay técnicas que nos ayudarían a reconvertir esos residuos. Ahí, justamente, Ingeniera Manta, ¿cómo poder, digamos, instruir a los campesinos, a los pobladores, que, bueno, al fin, pues, se ven con una gran cantidad de desechos luego de las cosechas y tienen que ver de alguna manera cómo hacerlos desaparecer? La única forma es incendiándolos, se convierte en ceniza y prácticamente se vuelve parte del terreno a cultivar, ¿no? Pero ¿no hay una gestión de riesgo de parte del ente rector? Sí, miren, nosotros tenemos la ley de Sinajer desde el 2011 y su reglamento. Entonces, parece que muchas instituciones no se han enterado a su eficiencia o no lo han trabajado a profundidad. Venimos de un taller de Apurímac, el gobierno regional de Apurímac está trabajando su plan de gestión del riesgo de incendios forestales. Entonces, debido, pues, a este problema recurrente, o sea, en el país los departamentos que más se queman son, en primer lugar, Cusco, luego viene Puno, que en nuestra última década ha aumentado su incidencia de incendios forestales, luego viene Apurímac y en el otro lugar está Ancash y Cajamarca. El Cajamarca ha sido atroz. Pero le digo, es que eso es lo que registran los periódicos y los medios, porque no hay una institución que está llevando estas estadísticas, ¿no? Entonces, esos cuatro departamentos ya son los que más se queman, pero en realidad se quema todo el país, ¿no? Prácticamente, porque hasta tenemos incendios forestales en las lomas de, en los pantanos de Villa. Claro, ahora el riesgo, ingenieramente el riesgo, es cierto, es evidente, afecta a la fauna, a la flora, afecta a los vecinos, a los pobladores, afecta a los animales domésticos de los campesinos, pero ¿cuánto afecta también al medio ambiente? Claro, ¿no? El principal... ¿La contaminación del humo? El humo, pero miren, lo principal y lo que se viene para trabajar ahora después de que acabe esto de los incendios es el ciclo hidrológico, ¿no? El agua, la provisión de agua, los bosques y la cubierta vegetal están muy ligados a lo que es el ciclo hidrológico y la cantidad de agua que podemos tener en un lugar dado. Entonces, ahora que ya no tenemos esa cubierta vegetal, esta sequía se va a incrementar, ¿no? Porque la vegetación hace un papel de bomba biótica que succiona el agua del subsuelo, lo pone a disposición del ambiente, esa agua en el ambiente se enfría y luego vuelve como lluvia. Pero si ahora ya no tenemos esta vegetación, entonces el principal efecto va a ser esto, el cambio o el desequilibrio del ciclo hidrológico del agua y por lo tanto la provisión de agua dulce para la cuenca pacífica y del Atlántico. Hay algo más, Ingeniera, ¿cuál es la posibilidad que tienen los afectados, en este caso los campesinos, para poder recuperar sus plantaciones, ¿no? El recurso forestal, ¿con qué apoyo y cooperación van a poder rescatar al guito, como se dice? Entonces, mire, en cuanto a opciones técnicas, las hay. Hay varias opciones técnicas, tendremos que trabajar la rehabilitación inmediata y urgente y luego la posterior. En cuanto a fondos, también existen fondos, digamos, si los gobiernos locales están trabajando con su plan de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Pero existe también un financiamiento para todo lo que es medidas de adaptación al cambio climático. Lo que falta es saber gestionar estos recursos, ¿no? Y ahí involucra también mucha dedicación, mucha seriedad en cuanto a la elaboración de esos presupuestos. Y bueno, lo otro es la visión política. Son tres piedras angulares. La parte política sí es que nuestros tomadores de decisión no concilian los intereses, ¿no? Porque todos los sectores productivos deben desarrollarse, pero de acuerdo a un equilibrio ambiental, social y económico. Definitivamente, ingeniera, la orientación que también se debe dar a los campesinos es fundamental. La orientación técnica se refiere para no caer en estos excesos de pensar que incendiando toda la paja seca, pues van a tener más beneficios. Y sin duda, mayores perjuicios están teniendo. Le agradecemos por su presencia, ha sido cortita la entrevista. Y ojalá la recomendación de su... Sí, sí, ingeniera. Por favor, sí. Lo primero que quiero recomendar es que las administraciones públicas con competencias legales y técnicas trabajen más de la mano con los agricultores de los diferentes niveles, pequeños, medianos y grandes. ¿Por qué? Porque ellos no tienen alternativas al uso del fuego. Claro, claro. Y están... siempre han trabajado de una manera de fiscalización, de control, de regulación, pero no están en terreno y ellos están ahora demandando. Claro, son la causa de los incendios, pero también están demandando la solución de este problema. Entonces, yo pediría de verdad que todas las administraciones reflexionáramos respecto a esto y nos dedicáramos a trabajar más en campo para poder, digamos, prevenir este desastre que son los incendios forestales. Una excelente recomendación, ingeniera María Mantana Olasco. Gracias por estar en Palabra de Ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, Fernando. Buenos días, gracias. Vamos a una pausa. Ocho con dieciocho minutos. Palabra de Ingeniero a través de Radio San Borges. Estadio a través de Radio San Borges. ¡ metAS! CC por Antarctica Films Argentina